Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacer de cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y mi vino Tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay fuerza Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De que no sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte De vida mía Cuánta llamada contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas palabras te han hablado sin decir palabras Eso es difícil cuando el amor aún no acaba Perdí la cuenta de las veces que le he hablado Pidiendo a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Suena egoísta tal vez porque yo te amo Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cómo mirarte como amigo Cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si te pienso todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no hago más que extrañarte vida mía Cómo borraré las huellas de tus ays No hago más Después de la vida No hago más que extrañarte